Porque yo soy el mejor Siempre me preguntaré ¿Qué habría sido de mí si hubiese tomado el tren? Aquel vagón del amor que solo pasa una vez Si no tuve el valor para hacer ese viaje contigo Que por miedo a la gente acabé siendo solo tu amigo ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí Si estuvieras aquí, aquí, aquí Pintando mi vida gris con el color de tus caricias ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí? De haber tenido el valor para subir En aquel tren del amor Que llegue una vez en la vida Solo una vez ¿Qué habría sido de mí? ¿Qué habría sido de mí si estuvieras aquí? Ya no te puedo decir ¿Qué habría sido de aquí, de aquí, de mí? ¿Qué habría sido de mí? Ya no he tomado el tren Si estuvieras aquí Que solo pasa una vez Yo no te puedo decir Yo lo sé ¿Qué habría sido de mí? 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 Si estuvieras aquí Siempre me preguntaré ¿Qué habría sido de mí? ¿Qué habría sido de mí, de mí? ¿Qué habría sido de mí, de mí? Cuando el destino me canse Y me rejone la razón Se convierte yo Que un padre ¿Qué habría sido de mí, de mí? ¿Qué habría sido de mí, de mí? ¿Qué habría sido de mí? ¿Qué habría sido de mí? A lo que un día me dijo ¿Qué habría sido de mí? A aquel fulano del tren ¿Qué haría sido de mí? Que le llamaban cúpido Y ahora qué sería de mí ¿Qué habría sido? Y ahora qué sería de mí ¿Qué habría sido? Si estuvieras tú contigo ¿Qué habría sido? Yo no lo puedo decir ¿Qué habría sido de mí? Porque yo soy el mejor